Saludos y sed bienvenidos a mi canal, hoy voy a realizar para vosotros un video de opinión sobre la nueva campeona de League of Legends, Kaisa, la hija del vacío. Para aquellos que me conozcáis, me presento brevemente, mi nick es Ferblayor, es el nombre de mi canal en Youtube y también es el nombre que tengo como jugador invocador de League of Legends. En la temporada 2017, alcancé el nivel en las clases de Solo Cube de Diamante 2 y menos del 0.2% de la comunidad de jugadores de League of Legends ha alcanzado un nivel tan alto dentro del juego. Y la realidad es que este título para este video no me vale para nada, salvo para presumir un poco, porque se trata de un video de opinión. Voy a dar mi opinión como Youtuber, como jugador de League of Legends sobre el nuevo producto, la nueva heroína, la nueva campeona que se suma a la Liga de las Leyendas. En este video voy a hablar de temas como su aspecto, modelo dentro del juego, lore, historia, set de habilidades, estilo de juego y si llegará o no llegará a competitivo. Bueno, con todo esto dicho, al grano, al grano, el video de opinión sobre la nueva heroína de League of Legends, Kaisa A, la hija del vacío. Empecemos por lo básico, el Splash Art de Kaisa A. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando vi este Splash Art es que Kaisa A iba a ser una mierda como ha sido el reward de Swain. Yo os comento, el último reward de campeones ha sido el de Swain, yo soy un jugador, digamos, acérrimo del antiguo Swain y no de esta nueva cosa que Rios nos ha traído. Y cuando yo vi el reward de Swain, sabía que iba a ser una decepción porque se cargaron al personaje, pero al menos esperaba que ya que nos sirvan a poner un segundo Vladimir dentro del juego, fuera potente en la gueta del invocador, pero ni siquiera. Y se puede decir que el reward de Swain ha sido uno de los grandes desastres de esta temporada 2018. Y cuando yo vi el Splash Art de Kaisa A, me dije, esto es una mierda porque su cara es idéntica a la de Ari. Y a mi no me gustan campeones repetidos. Si ya tenemos una Ari, necesitamos una segunda Ari. Y por lo tanto, eso ya la perjudica mucho entrada a Kaisa A. Luego, analizando el Splash Art, podemos comprobar que quien lo ha dibujado sigue los patrones del manga anime. Uno de los patrones que se utilizan mucho en los mangas anime es exagerar en exceso a los personajes y darles excentricidades o ítems excesivamente exagerados para que tengan algo especial o único. Y realmente al final se ven muy ridículos. En el caso de Kaisa A, tiene unos alerones, los cuales se utilizan en sus habilidades para lanzar un bombardeo. Pero claro, en el Splash Art, estos alerones son excesivamente grandes, realmente ridículos, e incluso están apuntando a la cabeza de Kaisa A. Explícame tú cómo disparas una granada de energía sobre tu propia cabeza. No tiene mucho sentido. Luego, también está el hecho de que si veis aquí el pelo, el pelo de Kaisa A, parece como si tuviera dos melenas y esto parece no encajar muy bien. Es decir, es como, bueno, he añadido aquí una mata de pelo que ahí está. En definitiva, el Splash Art es un auténtico desastre. Y la primera impresión que tú te llevas con esta nueva campeona es que simplemente es una mala copia de Ari y que no haría falta en la Liga de Leyendas. Ahora, ignorando totalmente este Splash Art y mirando el modelo dentro del juego, ya la cosa cambia bastante. Y si empiezas a leer su historia, ya cambia muchísimo. Porque la campeona no tiene nada que ver con el Splash Art, absolutamente nada. Yo considero que los Splash Art deben representar a los campeones de League of Legends. No tiene que ser nada más que un dibujo. Eso no tiene sentido. Desde el punto de vista de un artista, no tiene ningún sentido. Ese dibujo, ese Splash Art, debe representar algo. Y tiene que contarte cómo es la heroína, cómo es Kaisa A. Y también te tiene que contar cuál es su historia y cuál es su forma de pensar. Y todo ello no se ve representado en este dibujo, en este Splash Art. Y por ello, horrible. Cuando tú ves el modelo y lees la historia, te das cuenta de que es muy distinta. La campeona tiene una historia negra, tiene una historia oscura. Tiene la historia de alguien a quien la abandonaron, lejos de toda esperanza, abandonado de la mano de Dios. Y realmente tuvo que sobrevivir por sí misma. Es una historia dura. Es decir, es una chica dura. De esas que en League of Legends nos están haciendo falta. Ahora, cuando tú ves el modelo dentro del juego, te das cuenta de que encaja mucho con ese aspecto de chica dura. Como por ejemplo, las chicas que se suelen utilizar mucho en los juegos de shooter, de disparos. Que son mujeres duras, que siempre con el arma en la mano y si tienen que disparar, no se lo piensan dos veces. Ese género nos faltaba en League of Legends. Nos faltaba totalmente. Y en ese sentido, muy bien por Riot. Ahora, tú empiezas a ver, modelo, empiezas a darte cuenta de los detalles. Y realmente está muy bien hecho en el sentido de personaje del vacío. Todo es con los colores típicos del vacío, el morado, el negro. Luego la campeona tiene una piel simbiótica. En el sentido de que está pegada a su propia piel y le permite combatir. En definitiva, tiene mucho sentido. Además de que encaja mucho con su estilo de juego. Porque es un estilo de juego de ir golpeando a los enemigos con ataques básicos, moverse por el campo de batalla. Se trata de un personaje entre género asesino, adekari y luchador. Está en ese medio. Como vendría a ser el caso de Gurugot. Ahora bien, el personaje está muy bien logrado. Dentro del modelo, dentro de su historia. Yo le habría dado unos pequeños tics. Unas pequeñas mejoras. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que con el hecho de que sea una piel simbiótica. Es decir, que está pegada. Fuera cambiando de color la campeona. Con los objetos que se fuera comprando. Es decir, si consiguiera, por ejemplo, Hoja del Río Arruinado, se volviera un verde un poquito más oscuro. Si consiguiera Hoja de Furia de Ginso se volviera un naranja más oscuro. Dado que la campeona tiene un sistema de juego basado en ataques básicos combinando poder de habilidad y daño de ataque. De ahí que vaya a comprar esos ítems. Y de esa forma tendría más personalidad. Es decir, daría más el efecto de piel simbiótica. Cambiara continuamente de color, se adaptara al campo de batalla. Como hacen muchos de los personajes del vacío. Luego, me hubiera gustado que en vez de tener estas marcas en la cara. Tuviera la cicatriz en el ojo. La clásica cicatriz en el ojo que tienen muchos personajes del género duro, del género acción. Como diciendo, a mí me han quitado un ojo y yo sigo adelante. Y que incluso fuera o tuerta o ciega. ¿Por qué? Porque nos falta ese tipo de campeón en League of Legends. Que además le daría más sentido a estos alerones que tiene a su alrededor. Como si fueran sonars o radares. Es decir, que le permitieran detectar a los enemigos. Si, alguno me dirá, Rexai es ciega. Alguno me lo puede decir. Pero, Rexai es un monstruo. No tenemos a un hombre o a una mujer que tenga ese defecto. Además, yo opino que los personajes deben tener defectos. Es imprescindible que tengan defectos. No puede ser todo like. No puede ser todo arriba, arriba, arriba. No puede ser todo guay. No, no, no. Esos personajes tan enfocados hacia la perfección no me gustan. No me gustan porque son irreales. Porque no tienen ningún tipo de sentido. Y a mí me gusta que tengan un defecto. A mí me gusta que sean más humanos. No tiene sentido, me hubiera gustado esos pequeños cambios en la campeona. Pero, está muy bien realizado. Modelo, historia. A mí me gusta. Y realmente, con unos cuantos cambios en el Splash Art, yo creo que hubiera sido un buen... Como decirlo, una buena presentación. Y no haya tenido que un servidor hurgar un poquito, empezar a enterarse más. Porque realmente, cada vez más y más y más a la gente le entran las cosas por la vista. Y menos por la lectura y menos por el interés. Y realmente, si me pones esto, la impresión que me ha dado de iniciar ha sido muy mala. Luego, voy profundizando y veo que es buena. Con unos pequeños cambios, que ya he mencionado, yo creo que hubiera sido una gran campeona. Es muy buena campeona, pero más arriba todavía. Porque a mí me gusta. De principios. Ahora, pasamos a lo que vendría a ser su kit de habilidades. La pasiva es la segunda piel. Tiene dos efectos. Uno es las heridas corrosivas. Sus ataques básicos van aplicando marcas de plasma. Y cuando llegan a cuatro, el siguiente inflige un daño por la vida que le falta al objetivo. Es decir, que mientras menos vida tenga, más daño le infligirá la pasiva de segunda piel. Luego, tiene el armadiviente y va a ir cambiando sus habilidades. Van a ir evolucionando. Dependiendo de los objetos que vaya comprando y del nivel de experiencia que tenga Kaisara. Es una campeona a distancia. La Q es la lluvia de Ikatia. Es un bombardeo. Se lanza sobre el enemigo más cercano. Y con suficientes puntos de daño de ataque adicional, lanzará más florectiles. El daño que inflige, creo que es físico. La W de la señorita Kaisa es el buscador del vacío. Es un disparo de habilidad de un alcance extremo. El cual inflige daño mágico, no inflige mucho daño. Y realmente, lo que hace es marcar al objetivo con plasma. Con suficiente nivel de habilidad, poder de habilidad, infligirá más daño y devolverá parte del enfriamiento. La E de la señorita Kaisa es la supercarga. Es un aumento de velocidad de movimiento. Pero te impide atacar mientras la estás realizando. Y cuando sales de este aumento, de este pequeño extra de velocidad de movimiento, conseguirás un extra de velocidad de ataque. Y los ataques básicos reducen el enfriamiento de la supercarga. Cuando consigues suficiente velocidad de ataque adicional, obtendrás invisibilidad mientras tengas el extra de velocidad de movimiento. El ultimate es el distinto asesino. Kaisa A se desliza a gran velocidad y con un alcance larguísimo contra un enemigo que esté marcado con el plasma. Además, obtienes brevemente un escudo que absorbe el daño. Decir además, que no se me olvide, que en la pasiva de Kaisa A, los efectos que inmovilicen a los enemigos por parte de los aliados añadirán acumulaciones de plasma. Quedaos con esta pequeña extra de descripción, que es importante, porque puede pasar bastante desapercibido. Ahora bien, su quita habilidades se basa en el ataque básico. Inflige daño, principalmente por ataques básicos. Es una campeona que empieza algo débil, pero a medida que va consiguiendo más y más objetos, se va a hacer más y más fuerte. Hasta el punto de que puede llegar a ser bastante peligrosa. Tiene muchísima movilidad. Es bastante potente en duelos uno contra uno, principalmente contra tanques y luchadores, a los cuales les puede llegar a ocasionar bastantes problemas. Y la campeona tiene un estilo de juego, como ya he dicho, que se mueve entre el luchador, el señor Adekari y el asesino. Un poco como ya he mencionado, como Urgot. Ahora bien, Kaisa A, ¿hacia qué línea la llevamos? Esto es lo complicado, porque realmente la campeona, al empezar tan débil, no creo que se vaya a jugar en la midlane. ¿Por qué? Porque realmente muchos campeones de la midlane con daño de burst, con daño explosivo, la pueden destruir muy rápidamente. Kaisa A no tiene defensa y tampoco tiene CC. Por lo tanto, la midlane no es su camino. Luego estaría la jungla. La jungla tampoco la veo yo. Principalmente por los mismos motivos. Es un poco débil en early, realmente no tiene CC para gankear, depende más de los aliados en ese aspecto. Incluso puede llegar a ser vulnerable a los simbades en los primeros compases de la partida. No quiero decir que se descarte completamente la posibilidad de que Kaisa A vaya a la jungla. Pero no lo veo yo como la mejor opción. Luego, como AD Carry, tampoco me convence, porque realmente la campeona, bueno, tiene combinaciones con personajes de soporte con CC. Pero realmente no tiene mucho rango. Y que un AD Carry tenga que sumergirse en el campo de batalla, normalmente no se considera bueno. En ese sentido, creo que Kaisa A se verá completamente desplazada por Vayne. Y por lo tanto, tampoco la veo como AD Carry. Y como soporte, evidentemente, no. Por lo tanto, con todo esto dicho, yo creo que su línea principal va a ser la top lane. Se va a jugar como top laner. ¿Por qué? Porque la campeona en la top lane va a poder compensar sus debilidades en early game. Decir además que contra campeones de género luchador tanque va a ser bastante buena. Por el hecho de que puede golpearles una y otra y otra vez. Y realmente para ellos va a ser muy difícil combatir contra Kaisa A. Decir además que tiene sistema de escape, bastante sencillo. Y luego con su ultimate puede llegar a hacer combates bastante abusivos. Ahora bien, la señorita Kaisa A, que no se me olvide, que no se me olvide, también puede influir en otras líneas con su W. Porque tiene un rango completamente desbordante. Y es un personaje híbrido. Es decir, tiene tanto daño físico como mágico. Evidentemente, tienes que ir comprando todos los objetos para que vaya mejorando. Pero esa es la idea. Creo que se va a jugar mucho con el colmillo del Nashor. Si no me falla la memoria. Es un objeto que te da velocidad de ataque y poder de habilidad. Y principalmente se utiliza por KO. En fin. La campeona de la topless si la veo mucho. Y además de que va a cambiar esa idea que tienen la mayoría de jugadores. De que la topless a día de hoy es tanques, tanques, tanques. Y que llevamos en un meta de tanques no sé cuánto tiempo. Cuando no es así. Pero bueno. Al menos cambiará esa idea. Y luego está el punto de que aquellos jugadores que echen de menos el eco top. Ese personaje tan bonito que salió una temporada. Y fue bastante divertido de usar. Estaba normalmente baneado. Todo hay que decirlo. Y que ya Riot lo tiene un poquito echado de lado. Pues va a volver ese estilo de juego a la top lane en forma de Kaisa. Es decir, golpear a los enemigos y retroceder. Golpear, retroceder. Y luego empezar a hacer jugadas por todo el mapa. Por lo tanto, Kaisa hacia la top lane. ¿Llegará la campeona o no llegará el competitivo? Esto ya sí que es complicado. Esto es bastante complicado. Más que nada porque yo a Kaisa... Esto... Si sale muy potente. Si sale muy potente. Y no es como Swine. Realmente se jugará mucho. Si no sale muy potente, no. Y luego está el punto de que... En la top lane normalmente se prefiere llevar al día de hoy al tanque del equipo. Al que más vaya a aguantar. Y Kaisa evidentemente no aguanta. Y tampoco aplica mucho CC. Como la jungla ahora mismo está muy agresiva por la página de ruinas de la dominación. Realmente... Es complicado decirlo. Es muy complicado. No puedo dar un veredicto claro porque... No está claro. Realmente no está claro. Y además es un personaje que puede llegar a fallar en algunas competiciones de equipo. Normalmente hay héroes en League of Legends que encajan en todas o casi todas las competiciones de equipo. Como es el caso de Harvan IV. O el caso de la señorita Lulu. Por poner ejemplos. Y hay personajes que no encajan bien. Por ejemplo, el caso de Siako. Que en ocasiones puede hacer la composición de equipo un poco desastrosa. O por ejemplo, el caso de Blitzkran. Y Kaisa creo que encaja más en ese segundo grupo. Porque al ser frágil y al carecer el CC. Realmente al equipo le puede faltar ese plus defensivo. Las estrategias de split-push. Es complicado. Es complicado decirlo. No se puede dar un veredicto claro en este caso. Aún así, Riot espero que intente sacarla poderosa. Porque su estilo de juego puede y debe cambiar bastante la idea en la top lane. Aunque a un servidor le siga gustando seguir adelante con luchadores y tanques. Y golpear sin pensar demasiado. En fin. Bueno, ya habríamos acabado. Lo que vendría a ser este video de opinión sobre Kaisa. En vez de dejar al final, como hago siempre, el desplazar. Vamos a dejar el modelo. Que es bastante chulo. Y nada más que decir. Like si os gusta. Suscribiros para seguir al tanto de más videos de League of Legends. Si os gusta mi canal y mis videos. Compartirlo con vuestros amigos, con los vecinos. Para que pueda seguir creciendo en este mundo de YouTube. Y si queréis estar en contacto conmigo. Seguidme en mis redes sociales. Links en la descripción del video. Facebook o Twitter. Gracias por ver el video. Dejad vuestra opinión en la caja de comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.